GTA San Andreas es un juego que nunca muere, especialmente en PC. No importa cuántos años pasen, que siempre querrás echarle unas partidas. Y eso se debe en gran parte gracias a la fantástica comunidad modder de GTA San Andreas, que casi 20 años después de la salida del juego, sigue siendo una de las más activas del mundo. Y es que GTA San Andreas tiene una cantidad inmensa de mods increíbles que siempre te hacen volver a jugar este juego legendario. Pues hoy en Nostal Juegos, vuestro canal de videojuegos de confianza, voy a mostraros algunos mods que no son tan conocidos, pero son muy buenos y definitivamente merece la pena echarles un vistazo. Pondré los links de sus autores originales en la descripción para que vayáis a descargarlos. Sin más relleno innecesario que añadir, ¡empecemos! ¿Cansado de que la I aliada de tus homies sea infinitamente estúpida? ¿Cansado de que sean unos inútiles con la puntería de un mariachi agitando maracas? ¿Cansado de que en las guerras de territorio tus homies sean los inútiles que tardan apenas unos segundos en morir? Pues no te preocupes, mi pana, porque aquí tengo la solución. Y esa solución es el mod de Group Adjustment. Este mod, creado por MKKJ, tiene varias funciones muy interesantes que hacen que tus homies dejen de ser carnaza fácil y pasen a convertirse en verdaderas máquinas de matar. Este mod te permite hacer que tus homies tengan una resistencia casi infinita a las balas, una puntería digna de los dioses, y además, si les apuntas con el ratón y pulsas la tecla Y, puedes hacer que tus homies equipen la misma arma con la que los estés apuntando. Ah, pero eso no es lo mejor de todo. Este mod también hace que tus homies actúen de manera más inteligente si les das ciertas instrucciones. Si pulsas la tecla J, tus homies atacarán automáticamente a todos los enemigos que estén cerca de ti, y además, lo harán de manera mucho más coordinada. También puedes pulsar el tabulador para que cambien de objetivo. Y cuando estén muy dispersos, pulsando la tecla G, tus homies se van a reagrupar de manera mucho más rápida e inteligente, sin quedarse atrapados en obstáculos como si tuvieran serios problemas de autismo. Cuando te hayas cansado del grupo, simplemente mantén pulsada la tecla H y el grupo se disolverá. También puedes apuntar a un homie y pulsar la tecla N para disolver solamente a ese homie en específico. Como curiosidad extra, si tienes los 100 graffitis coleccionables del juego, tus homies podrán equipar dos pistolas y dos microsubfusiles a la vez, igual que CJ. También se volverán inmunes a los atropellos y el fuego. Para que veáis que no exagero y que este mod es muy útil para las guerras de bandas, aquí van unas demostraciones de su eficacia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente mod. El mod es bastante antiguo, pero a día de hoy sigue siendo un excelente mod para aquellos que os gusten los juegos de carreras. Se trata de un mod que te permite hacer carreras en cualquier momento, en todos los circuitos disponibles del juego y además, puedes hacerlo con el coche que quieras. Para activar el mod, debes escribir la palabra RACE y ahí os aparecerá un menú donde podréis seleccionar el tipo de carrera que queréis hacer, el tipo de vehículos con los que queréis competir, la cantidad de rivales en la parrilla y por si fuera poco, antes de empezar la carrera podéis hacer modificaciones a vuestros coches o repararlos si están dañados. Voy a mostraros cómo es el mod para que lo veáis más a fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es todo. Pasemos al último mod del vídeo. Este mod es uno muy simple pero bastante interesante. Es un pequeño script que hace que los miembros de bandas que aparezcan desarmados tengan pistolas. El mod no siempre es efectivo ya que algunos miembros siguen estando desarmados. Y otros tarda un poco más en spamearles la pistola. Pero en el momento que sean atacados o vean un enemigo, todos sacarán la pistola y dispararán en vez de quedarse allí parados mirando mientras les cosen a balazos. Como solía pasar sin este mod. Es un pequeño extra que le añade más utilidad y fuerza de ataque a la banda para cuando se metan en tiroteos y también te lo pondrá un poco más interesante cuando vayas a invadir territorios. Bueno mis panas, estos eran todos los mods del vídeo. Espero que os hayan gustado porque os ayudarán mucho a darle más vida a vuestro GTA San Andreas. Como dije antes, los links de descarga están en la descripción del vídeo para quienes estén interesados en probar algunos de esos mods. Por mi parte, aquí me despido. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme tu like bien sabroso, suscríbete sensualmente a este canal y comparte este vídeo con tus amigos, tus primos o cualquier cercano que también juegue GTA San Andreas en PC. Eso es todo mis panas, gracias por ver este vídeo hasta el final y hasta pronto. Adiós amigos. ¡Suscríbete al canal!